Inesperado momento se vive en la casa de los famosos, Tali García abandona el reality show de esta cuarta temporada. ¿Cuáles son los motivos por los cuales decide salirse de la competencia y perder la oportunidad de ganar 200 mil dólares? Tenemos reacciones de amigos y conocidos de Tali García ante esta determinante decisión de Tali García, quien aseguran que escapó de la casa de los famosos y hoy tenemos las reacciones y todo lo que está sucediendo acerca de esta sorpresiva noticia. Además, Queen Buenrostro reaparece tras revelar que había terminado con Brandon Castañeda y ante los supuestos de que hubo una situación violenta con Brandon. Esto y mucha más, Rebambaramba, mis doggies, querido, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Les mando todo mi cariño, todo mi amor. Muchas gracias por todo su incondicional apoyo. Y vamos a arrancar justo antes de entrar con todo lo de Tali García que nos tiene con la boca abierta y que, por supuesto, quedará un giro al reality show, ya que Tali García estaba protagonizando muchos de los momentos que se vivían en esta cuarta temporada. Pues Queen Buenrostro hace unas horas publicó un comunicado para todos sus seguidores, amigos y familiares. Después de que revelara que, pues, al parecer terminó con Brandon Castañeda. Después Alex Flores, amigo de Queen Buenrostro, comentó y dio a entender que al parecer hubo una situación violenta con Brandon. De hecho, la propia Queen estuvo exponiendo algunas imágenes donde se le veían algunos golpes, tanto en el cuello, en las piernas. Y, por supuesto, pues, esto ha generado, pues, mucha incertidumbre ante esta noticia. Hay un comunicado de parte de Queen Buenrostro que dice No hay palabras para agradecerles tanto a mis amigos, familia y ustedes por el enorme apoyo que he recibido. Perdón si no he salido a hablar. Ayer fue un día muy difícil para mí y por ahora solo quiero estar tranquila. Hay muchas personas hablándome porque realmente se importan por mí. Pero hay muchos de ustedes que me han contactado para un video o una nota. En estos momentos no me siento lista para salir a hablar, pero al final yo soy la única que puede hablar de lo que realmente pasó. De verdad, muchas gracias por sus mensajes y sus palabras. Significan mucho para mí en este momento. Pronto saldré a explicar todo. Por supuesto que esta situación alarma y preocupa a todos sus seguidores, a todos sus allegados de cómo se encuentra hasta el momento. Brandon, por otro lado, no ha reaccionado. Hasta el momento se encuentra desaparecido de las redes sociales. Y, por supuesto, nosotros estaremos al tanto de esto que está sucediendo. Por otro lado, ¿qué está sucediendo con Peso Pluma? Y la supuesta tercera en Discordia que hizo que terminara Nicky Nicole con Peso Pluma. Recuerden estas imágenes donde se vio a Peso Pluma agarrado de la mano de una chica llamada Zahar. Fíjense que ella ya rompió el silencio, aparte de que había mandado un escrito a través de sus historias de Instagram. Mandó un video que dice lo siguiente. Mi nombre es Zahar, soy influencer de Los Ángeles. Solo quería venir aquí y hablar sobre lo que está pasando. Fíjense, vamos a continuar. Sí, sé quién es Peso Pluma. No me mantengo el día con las noticias en español. No conocía su vida personal o su estado de relación actual. No sé quién es ella, refiriéndose a Nicky Nicole. Después continuó. Acabo de pedirle a todo el mundo que detenga el acoso porque no es la persona que soy. No tengo malas intenciones de romper una relación o algo así. Este es el comunicado que ella envió a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, todavía existe mucha incertidumbre de qué es lo que sucedió entre Peso Pluma y Nicky Nicole. Que el día de ayer Nicky Nicole confirmó que efectivamente ella se dio cuenta de esta infidelidad de Peso Pluma. Al mismo tiempo que todo el público se enteró en los medios de comunicación al verlo agarrado de la mano junto con esta chica. Pero bueno, vámonos rápidamente con todo lo que sucedió en La Casa de los Famosos. Hay reacciones, mis doggies queridos, de esta noticia. Ella sorpresivamente arranca la gala de La Casa de los Famosos y por supuesto que nos deja en shock con lo que dice Nacho Lozano. Que Tali García había escapado de La Casa de los Famosos. Que había decidido abandonar el reality show y que no había otra decisión más de que ella ya quedaba fuera de la competencia. ¿Qué está sucediendo? Pues ya hubo una entrevista con Tali García. Voy a poner parte de lo que ella dijo de los motivos por los cuales principalmente decidió irse. En unas situaciones muy particulares donde sentí que desde hace unos días le estaban dando un manejo a la relación que tengo con Lupillo. Con una connotación que no me gustó. ¿Quiénes le daban esa connotación para ti? Pues los habitantes, gritos de afuera. ¿Qué connotación le estaban dando? Siento que estaban... Bueno, para empezar, me elije por segunda vez para ir a la suite. Es un acuerdo perennial que llegamos. Yo le dije, si yo en algún momento llego en la casa de comodidad, yo lo vieron en las primeras semanas, pues no me sentía dentro del cuarto precisamente segura. Había una situación con Maritil compleja. Entonces, simplemente fue algo que se acordó, que probamos, que se sintió muy bien y que era como, bueno, esto va a ser así siempre que, ¿no? Entonces ya empezaron a, bueno, Cristina, por ejemplo, se acercó y dijo, oye, pues yo no viví en, de verdad, o sea, que te expongas de esa forma. Y para mí era todo lo contrario, es que yo no me expongo cuando estoy con Lupillo. Yo creo, Lupillo, yo... Estabas con un amigo, con alguien. Claro, o sea... Y te confías en la parte directa. Si me hubieran preguntado, o sea, yo a Lupillo lo conozco, o sea, no físicamente, sino desde que soy una niña. O sea, como, para mí es un referente a muchas cosas. Culturalmente, es del mismo lugar que yo... Bueno, este es parte de los motivos, justo proteger a su familia, porque ya se estaban tergiversando mucho las cosas, tanto de parte de los habitantes como gritos de fuera que decían que, pues, Lupillo estaba enamorado de Tali García y que, pues, la situación se estaba viendo mal. Por eso ella decide abandonar el reality show justo el 14 de febrero, el aniversario de su boda, 8 años. Y fíjense que voy a comentarles que busqué la reacción de parte de Felipe Esposo de Tali García. Yo pensaba que él ya se encontraba en el estudio para justo estar con Tali García. Por lo visto, la producción ha decidido todavía dejar a Tali García en un hotel, a lo que yo pienso, porque se quedó todavía platicando con los panelistas, entre ellos Laura Bosso, que fue y la abrazó y comprendió la decisión que tomó Tali, porque ella viene de un gran hermano muy fuerte, en donde durante su estancia pasó el huracán Otis y, pues, ella no estaba enterada de todo lo que estaba pasando con su casa y con su familia. Por supuesto que ella apoyó a Tali García ante esta decisión y, bueno, justo Felipe, pues, evidentemente no podía darme una reacción, estaba en shock. Evidentemente él estaba esperando justo conocer las razones de parte de su esposa de por qué había decidido abandonar el juego. Lo sorprendente es que Tali García pintaba para ser finalista o incluso ganadora de esta cuarta temporada. Estaba siendo muy apoyada por toda la situación que se está viviendo dentro del Cuarto Tierra, que está muy fuerte en estos momentos. Sin embargo, pues, Felipe se entiende que evidentemente, pues, está en shock ante esta noticia. Esperemos después poder platicar con Tali acerca de esta determinante decisión que toma de abandonar el reality show. Sé que ella estaba en esta experiencia por muchos motivos personales, independientemente de lo que representa su pasión por la actuación. También para ella es nuevo estar en un reality como este, que es la Casa de los Famosos. Sin embargo, ella tenía un motivo muy importante para ganar ese premio. Justo Felipe estaba en su casa viendo el programa y se entiende que estaba esperando esta reacción. Sin embargo, con quienes sí pude platicar fue con Alan Slim. Alan Slim, compañero, actor, gran amigo de Tali García, que lo estamos viendo actualmente en El Señor de los Cielos junto con Tali. Él reacciona ante esta determinante decisión de Tali García. Esta reacción fue justo antes de que Tali diera a conocer los motivos. Vamos a verlo. Estoy demasiado sorprendido por la decisión de Tali. Sí, bastante sorprendido, un poco decepcionado por la razón que sea. Yo sé que tiene su razón, estoy seguro que tiene una gran razón, pero me da mucha impotencia porque yo estoy seguro que Tali no tiene idea de lo fuerte que estaba afuera y de las posibilidades que tenía de ganar. Me parece que, no sé, de ayer, verla contenta, ganar, otra vez estar en el cuarto de líder y todo, como verla contenta y ahora así por un par de horas que estuvo como descontenta con algo. No sé si fue por alguna razón de Lupillo o de lo que se gritó afuera. Yo supongo que fue algo de eso, pues, me parece triste que haya tomado esa decisión. Pues, ni modo, es nuestra amiga y pues la seguimos apoyando en cualquier decisión que haya tomado. Aunque me hubiera encantado que ella hubiera seguido y hubiera ganado. Estoy seguro que lo hubiera logrado. No, Tali, te queremos. También quien nos compartió su reacción fue Diana Santos, que ella, pues, es actriz y cantante, quien la vimos hace algunos años en la academia. Ella es gran amiga de Tali García, nos compartió, pues, su reacción ante esta decisión de parte de Tali. Pues, no sé, no sé por qué se habrá ido, no sé por qué la descalificaron, no tengo idea. Apenas nos estamos enterando, por enterar en estos momentos. Ahora resulta, ¿no?, que todo es muy fresa, así, no puede haber amistad entre hombres y mujeres. O sea, cuando les conviene, sí, pero cuando les conviene, no. Me parece absurdo que la gente esté tergibestando las cosas cuando no saben qué está pasando allá adentro realmente. Me parece impresionante que haya ciertas como bromas que, que de verdad, se tomen tan a pecho. Es que no, no sabemos. Vamos a ver qué nos dice ella. Yo creo que está protegiendo a su familia. No me atrevería a juzgarla de tonta, ni de súper inteligente, ni de nada, hasta que ella nos cuente qué pasó. Yo esperaba verla en la final, o sea, yo esperaba verla en la final. Yo creo que sí estaba teniendo muy buena química con Lupe y... ¿Qué tiene? O sea, no pasó nada. Para eso son los realistas, que no puedo creer que sean tan atacados. ¿Qué atacabas todos? Ay, ¿por qué no pueden ser amigos? Pues sí, fíjense que la situación estaba muy complicada. Había mucha presión de parte de este tema entre Lupillo y Tali García. De hecho, Lupillo, horas antes, en la noche, había confesado que sí le gustaba a Tali, que se le hacía muy bonita. Pero que había un respeto de parte de él. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Bueno, esa era parte de las declaraciones que hizo anoche Lupillo Rivera. Sabemos que Tali, por supuesto, lo mismo lo comentó en la gala. Es alguien que ella admira mucho, que lo ve como una persona que quiere desde muy chiquita. Que incluso, pues, habían hecho una gran química como compañeros dentro del reality show. Se veían juntos. Ofreció una disculpa a Lupillo, al público, por esta determinante salida. Que de pronto le daban ganas ya de regresarse. Pero, pues, esto es imposible. Esto no puede suceder. Recuerden, no es la primera vez que vemos que un integrante abandona la casa de los famosos. Lo vimos en su momento con varios integrantes. Con Kimberly Flores, con Juan Rivera, con Monique. En esta temporada de Estados Unidos, varios han decidido abandonar la casa de los famosos. Pero, fíjense, la situación sí estaba pesada en el tema de Lupillo. Voy a poner también un audio donde estaban haciendo la prueba del líder. Y ante la decisión de Lupillo de volver a invitar a Tali García de nueva cuenta a la suite. Pues, esto generó también mucho dime y direte. Pero horas antes, la bronca le hace un comentario a una indirecta que iba muy fuerte hacia Tali. Vamos a escucharla. Este comentario que a mí, en lo personal, me parece muy mal gusto. Que sí estaba Tali enfrente. Y, por supuesto, fue una indirecta muy directa hacia Tali García. Que saben perfecto que estaba generando, pues, mucho apoyo por parte del público. Y que también había muchas rencillas. Sabemos que la bronca no tolera a Tali. Que, de hecho, pues, se lo cantó enfrente. ¡Guau! ¡Qué fuerte decisión! Sí, y por supuesto que esto va a dar un giro en el reality show. Lupillo está desconcertado. Lupillo está muy triste porque se le fue su mano derecha. Se le fue su aliada dentro de este reality show. Y Lupillo pinta para ser ganador. Está sorprendiendo mucho con su actitud. Con su ímpetu de ganar y de llegar a la gran final. Y cómo, cómo con la cabeza está pensando todas las estrategias para ir sacando a uno por uno. Y él llevarse el maletín de los 200 mil dólares. Oigan, por cierto, qué candentes escenas estuvieron. Tuvieron Aleska y Cristian Estrada en la suite. Aquí están viendo las imágenes. Que yo hubo beso. No, pues, es que Aleska sí quedó enganchadísima con Cristian. Por eso batió a Clovis que terminó llorando. Y, pues, estos, miren, ya. Este arroz ya se cosió. Terminaron en el jacuzzi besándose toda la cosa. ¡Wow! ¡Wow! Que, por cierto, estaba viendo un clip que justo cuando Aleska sale, que le va a dar la sorpresa a Cristian, ella piensa que es Nicky Jam. Ella fue novia de Nicky Jam. Y, pues, justo ella pensaba que Nicky le había llevado esta sorpresa. Pues, toma, perro, tu croqueta. Era Cristian Estrada, vestido de príncipe. Y, pues, miren, ¿quién lo iba a decir de vaya, vaya? Mis doggies queridos, quiero leer sus comentarios aquí abajito. Por supuesto, esto genera mucha polémica. Y yo quiero saber si ustedes están de acuerdo de la decisión que tomó Tali García de abandonar el reality show. Los leo uno por uno a todos ustedes.